A continuación tendremos todas las nominaciones, ya saben que por derechos de autor vamos a decir lo que dijeron tras sus nominaciones, pero aquí tenemos todas las reacciones cara a cara. Tres puntos son para Yami, dos puntos a Raulito, un punto a Daña. Así que aquí tenemos la nominación de Diego Soldano y dice tres puntos para Yami, creo que es la única que no ha pasado por el Zoom, todos debemos pasar, hasta Osmela ha pasado, así que le va a ser muy bien pasar. Yami responde y dice, es opinión, la acepto y la respeto. Luego va Diego de nuevo y dice dos puntos a Raulito por estrategia, creo que José lo va a salvar, así que voy dos puntos para Raul. Raul, no dice nada, solo sonríe. Y un punto a Daña, no tengo razones en este punto del juego, les tengo un gran aprecio a todos, he tenido algunas diferencias, pero como decimos siempre, este es un juego, nada es personal. No estás en mis planes, en mis cálculos y también es trabajo de líder, si le toca podría ser salvada. Y Daña, pues no comenta absolutamente nada y aquí vemos la reacción cara a cara de ellos cuando los fueron nominando. Así que Diego dio tres puntos a Yameiri, dos puntos a Raul y un punto a Daña. Déjame tú unos comentarios si él hizo una nominación correcta o incorrecta. Y aquí tenemos la nominación de Yameiri, que fue la que Diego eligió porque Sandarty le dijo, ahora dime tú, ¿quién quieres que siga en la nominación? Y dijo, bueno, Yameiri, Yameiri dijo, ya que es la persona que con quien menos he convivido, le devuelvo el abrazo y le devuelvo los tres puntos. Y eso es para Diego. Diego dice, no tiene nada, no tengo nada que decir. Yameiri dice, dos puntos a Madison porque me cambié del cuarto tierra al cuarto agua. Solo por eso le doy a ella. Madison dice, pues nada es personal, ella se sintió más cómoda, ¿quién soy yo para juzgar esa decisión? Luego Yameiri dice, un punto a Osmel, que lo quiero mucho, pero para jugar es parte del juego. La nominación y todo lo demás. Y Osmel dice y comenta, yo te agarro en la bajadita, cariño. Solo eso es lo que le dice Osmel. ¿Qué opinas tú? Y pues Yameiri pide que siga Osmel Sousa para nominar. Y bueno, pues aquí tenemos la nominación de Osmel Sousa y dice, tres puntos a mi amiga Patti porque como ella es la que maneja ese cuarto agua muy estratégica e inteligentemente, tres puntos. Patti solo sonríe y dice, no, nada, me encanta que lo quiero como debe de ser ahora si con todo el agradecimiento es parte del juego. Luego dice Osmel, dos puntos a mi querida amiga la materialista, un punto más de lo que ella me dio a mí, porque yo le tengo mucho aprecio, nunca esperé que me fuera a nominar, habiendo otra persona más en el cuarto tierra. Y yo creo que se refería a Diego Soldano. ¿Qué crees tú? Yameiri dice, bueno, no, jaja, se ríe, perdón. Y luego pues Andártir interviene y dice, atención, esto no es un juego, así que tomen esto con seriedad. Y bueno, dice, respeto la opinión de Osmel y nada, yo sigo tomando todo normal, es parte del juego. Luego dice, un punto a Raúl, porque se ha unido demasiado al grupo del cuarto agua y ya no me atiende como me atendía antes, me llevaba mi mecedora, me hacía el té, me llevaba mi cafecito, platicaba conmigo. Y dice Raúl, bueno, yo siento que ese punto me lo dio con cariño, así que lo acepto. Luego dice, bueno, las razones es que regresó un poquito rudo después del Zoom y lo acepto. Entonces ahí vemos las caras que ellos ya pusieron cuando fueron nominados en esta nominación, cara a cara. Así que Osmel pidió que siguiera Pepe, así que el siguiente. Tres puntos a Raúlito, dos puntos a Daria, más bajo de Ayame. Así que aquí tenemos la nominación de Pepe y dice, tres puntos a Raúlito, razones, quisiera que el público tuviera la oportunidad de votar por todos los que no hemos pasado en el Zoom. Y no ha entrado en hace mucho, mucho tiempo. Y todas las fichas que no ha tocado hace tiempo, Raúl, yo creo que es muy válido. A veces tenemos que entrar si la gente nos quiere dentro o afuera. Entonces dice Pepe, dos puntos a Daria. Completamente lo mismo. Creo que es la segunda en la lista que no ha pasado. Y los que estamos en tierra somos carne de tiburón. Así que queremos ver qué le gusta al público y qué no. Y Dania pues simplemente dice, con amor no pasa nada. Vamos sin miedo. Nada más que decir, entiendo sus motivos y son válidos. Y luego dice, de nuevo Pepe, un punto a alguien que quiero mucho. Ella no ha entrado a este Zoom y le doy el más bajo. Y es muy importante para mí. Se los doy a Yami. Y es con quien tengo más afinidad y cercanía. Yami dice, acepto su opinión y agradezco los que me han nominado. Creo que soy la última habitante en salir nominada. Y si salgo hoy, me voy a la nominación tranquila y armonía. Porque es parte del juego. Puede que salga o puede que no. Pero igual respeto la opinión con mucha humildad. Pues ahí vemos la reacción, los rostros de ellos tras la nominación de Pepe Gámez. Luego Pepe pide que Raulito sea el siguiente en nominar. Tres puntos a Diego. Dos puntos a Pepe. Once puntos a Macmel. Y bueno, pues aquí tenemos la nominación de Raúl. Y dice, tres puntos a Diego. Ya que siento que es la persona con la que menos he compartido. Si nos toca juntos ir al Zoom, ahí compartiremos. Diego dice, gracias Raulito. Nada es personal y me encantaría compartir el Zoom con Raúl. Luego dice, Raúl, dos puntos. Me gustaría dárselas a Pepe. Ya que siento que Pepe es súper fuerte. Sería más como estrategia. Pepe dice, todo lo contrario. Me siento muy débil y me he sentido muy afortunado de entrar cuatro veces y ser salvado. Pero si me toca una quinta, nada es personal. Y ese punto me gustaría dárselo a Osmel, dice Raúl. Ya que yo creo que en el mundo se refleja lo que la gente te da. ¡Auch! Así que con cariño. Y Osmel dice, lo recibo con el mismo cariño que él me acaba de dar. Bueno, yo le tengo mucho aprecio a él y lo extraño mucho como era al principio conmigo. Como ahora ya no lo es. ¿Qué opinan ustedes sobre la nominación de Raúl? Y ahí vemos las expresiones, los rostros de ellos cuando nominó Raúlito. Luego Raúl dice que quiere que siga Madison para nominar. Así que vamos a verlo ya. Pero antes de eso tenemos la tabla de nominaciones. Y es que aquí está seis puntos para Diego, seis puntos para Raúl, seis puntos para Yameiri, tres puntos para Dania, tres puntos para Patti, dos puntos para Madison, dos puntos para Osmel y dos puntos para Pepe. Así que daba la tabla con la última nominación de Raúl porque se fueron a comerciales. Tres puntos para Yameiri, dos puntos para ti, Dania, esa. Y bueno, pues aquí tenemos a Madison y obviamente Sandarti dice que no se lo tomen a broma porque son las nominaciones y tiene que ser serio. Tres puntos para Yameiri por el mismo argumento de mis compañeros. Y Sandarti le dice, pero ¿cuál argumento? Dilo. Dice, pues que todavía falta ella para pisar el zoom. Ya es momento para hacerlo y es parte del juego. Y pues, si regresa y el público la regresa, qué bueno. Yameiri dice, la acepto y respeto, también entiendo su motivo. Y de verdad que me siento muy privilegiada y agradecida que hasta ahora no había entrado. Igual, con el mismo cariño y al final Dios y el público tiene la decisión. Luego dice Madison, dos puntos para ti, Dania. De verdad, no tengo ningún motivo. Hay que nominar, esa es mi razón. Y luego dice un punto a Patti porque hay que dar un punto a alguien y hay que pasar por ese zoom. Las nominaciones para mí son muy difíciles. Entonces, ahí vemos los rostros de ellas cuando Madison las nominó. Tres puntos para la materialista, dos puntos para Dania y un punto para Patti. Luego, pues Madison pide que Patti sea la siguiente en nominar. Así que vamos a ver la nominación de Patti. Tres puntos a Osme. Dos puntos a Diego. Un punto a Madison. Y bueno, pues ahí tenemos la nominación de Patti Navidad. Tres puntos a alguien que quiero y me divierte y que me acaba de dar tres. A Osmel. Nada es personal. Yo estoy segura que regresaría. Y ahora tenemos que nominar y son reglas. Dos puntos por estrategia a Diego. Nada es personal. Lo sabemos. Todos por estrategia. Y un punto a Madison. Quedábamos ya que nos íbamos a ir por igual a cenar porque ya estaba cerrado y es parte del juego. Nada es personal. Y hasta este punto también Sandarti interviene y también le dice a Patti que no se ría porque las nominaciones son serias. Y yo creo que esto pues todos lo hicieron, no solo Patti. Así que ¿qué opinas tú? Y Patti pidió que la siguiente fuera Tania Méndez. Así que vamos a ver la nominación de ella. De las tres puntos. Para Cupito. Las dos puntos. A Maddy. Dos puntos. Yie, yie, yie. Así que aquí tenemos la nominación de Tania. Y dice estrategia por primera vez nominar a Pepiño. Sus morritas lo van a salvar. Es muy fuerte. Nos lo ha demostrado a todos. Dos puntos a Madison. La misma razón. No tengo. Me cae muy bien. Y tenemos armonía mutua. Nos llevamos demasiado bien. Y sé que es demasiado fuerte. Y su isla la quiere mucho. Y un punto para Diego. Uno sin razón. No estaba en mis planes. Como dices tú, Diego. Así que ahí vemos la nominación de Tania. Y la reacción de ellos. En el momento que Tania les estaba diciendo su nombre. Esto fue muy bueno. Este cara a cara. Y pues ya al último. Pues ya Tania no le tocó decidir. Porque le tocaba a José. Así que vamos a ver cómo nomina a José. El líder. Tres puntos a Azmán. Dos puntos a Pepe. Y un punto a Diego. Y aquí tenemos la última nominación. Que es de José. Por estrategia. Por los números. Tres puntos a... Osmel. Porque le toca. Dos puntos a Pepe. Estrategia. Y un punto a Diego. Porque ya hay más. Ya no hay más. No voy a tocar a Madison. Porque la amo. Y la voy a proteger. Y él fue claro. En decir que iba a proteger a Madison. Y aquí vemos los rostros. Vean el rostro de Diego. Esa sonrisa que tiene él. Pepe. Pues serio. Y Osmel como que... De todos modos. Yo también te he nominado. Así que... Pues ahí están las reacciones. Tres puntos para Osmel. Dos puntos para Pepe. Y un punto para Diego. Y es que ahí quedaron todas las nominaciones. Cuatro nominados. Diego. Chameiri. Osmel. Y Pepe. ¿Qué opinas tú sobre las nominaciones? Déjame saber acá abajito en los comentarios. Recuerda que aquí abajito en el primer comentario dejaremos el enlace de la encuesta para que tú vayas a votar. Y también dejes quien crees que José salve de estos cuatro nominados. Diego, Yameiri, Osmel o Pepe. Así que aquí abajito va a estar el enlace de la encuesta. Recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial porque ahí te dejamos todas las pistas de quién será el próximo eliminado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta pronto.